Recuerda entonces, en Puebla son dos años la gubernatura, y la gubernatura de Tamaulipas es diputada por siete aspirantes. Así lo preparó Paola Rojas. En Tamaulipas se elige gobernador, 43 ayuntamientos conformados por un presidente municipal, síndicos y regidores, 36 diputados al Congreso local, 22 por mayoría relativa y 14 por representación proporcional. Los candidatos al gobierno del Estado son Francisco Javier García Cabeza de Vaca por el Partido Acción Nacional, Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa por la coalición del PRI, Verde y Nueva Alianza, Jorge Osvaldo Valdés Vargas por el Partido de la Revolución Democrática, Armando Vera García por el Partido del Trabajo, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez por Movimiento Ciudadano, Avdí Espineda Morín por el Partido Encuentro Social, Héctor Martín Garza González por Morena, y el único candidato independiente que se había registrado, José Francisco Chavira Martínez, declinó a favor del aspirante del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para formar un frente antipri. El padrón electoral de Tamaulipas está conformado por 2.562.109 personas y su lista nominal la integran 2.554.272 registros. ¿Viste qué rápido me cambié? ¿Qué rápido te cambias? Me dio frío. Te ves muy bien en negro, te ves muy bien en claro, te ves muy bien en todas formas, Paula. Así que qué bueno que tengas esa velocidad. Aquí y allá, en todo estoy. Como dicen en misa y peregrinación. Que no es común a las mujeres, que se cambien de rápido. Bueno, estamos jugueteando evidentemente la cápsula que veía está grabada, hubo que prepararla con anticipación, todos esos gráficos que aparecen requieren de cuidado y de tiempo, pero sí me puedo cambiar así de rápido, algún día. Por lo que me has platicado en relación a la cantidad de actividades con tus hijos, con tu esposo, el trabajo, fórmula, bueno, sabemos que sí. Hasta en menos segundos se cambia. Pero vamos con la información.